Estas increíbles estatuas y monumentos se encuentran en Lima desde hace casi 100 años. Y descubrimos que fueron parte de los obsequios que recibió el Perú para conmemorar el centenario de nuestra independencia. Siendo este el año del Bicentenario, te contamos cómo es que estos monumentos se conectan con nuestra historia. Allá por 1921, Lima todavía preservaba rasgos coloniales. Por lo que el presidente de la época, Augusto Beleguía, estaba muy interesado en embellecer la capital y hacerlo una ciudad moderna al estilo europeo. Son importantes porque son testigos de un periodo específico en el que fueron construidos. Servían para mostrar que el Perú y Lima en particular eran una sociedad moderna. Con el motivo de celebrar el centenario, varias comunidades extranjeras que emigraron al Perú regalaron 11 obsequios que actualmente están distribuidos en varios puntos de la ciudad. Uno de los más conocidos es la Torre del Reloj que se encuentra en el Parque Universitario. La obra estuvo a cargo de Friedrich Jordan Barholz y fue una donación de la colonia alemana. Uno de los detalles por el que podemos identificar su procedencia es el del rostro de un soldado alemán junto a esta dedicatoria. Se dice que en sus primeros años sonaba el himno nacional al mediodía. Algunas cuadras más adelante en la victoria, se encuentra un monumento de 5 metros de altura, el Inca Manco Capac. Perú tuvo una gran migración japonesa en el gobierno de la época y fue la sociedad central japonesa quienes obsequiaron este monumento. Porque al ser un personaje considerado hijo del sol, representaba un punto de encuentro entre ambas culturas. El monumento está compuesto por dos partes. En la primera encontramos la estatua del Inca vistiendo la mascaipacha, un símbolo de poder que le daba el título de emperador del Tahuantinsuyo. Y más abajo encontramos un pedestal que lleva grabado algunas escenas de la labor civilizadora del Inca. También podemos ver la representación de tres animales que tradicionalmente se han asociado con la cosmovisión incaica. El siguiente obsequio vino de parte de la colonia china, quienes también tuvieron una presencia significativa en la costa peruana. La fuente fue construida en 1924 y estuvo a cargo del arquitecto Gaetano Moretti y los escultores Giuseppe Graziosi y Balmore Gemiñani. En su composición podemos ver una mujer quien en la mano derecha lleva una antorcha y en la otra tiene un libro abierto. Ella simboliza la libertad. Además hay tres esculturas que representan la diversidad, siendo una alegoría la unión y fraternidad de los pueblos. Encontraremos un cóndor en cada esquina, dos representaciones escultóricas que representan a ríos importantes de cada país y la estela de Raimondi. Durante el centenario de la Independencia regalar monumentos y construcciones era una forma de construir comunidad nacional, de tal forma que las personas pudieran sentirse identificados con estas figuras o espacios que se iban construyendo. Así como estos monumentos, también podemos visitar la Estatua de la Libertad en la Plaza Francia o el Museo de Arte Italiano en el Parque Neptuno. En la Avenida Arequipa podemos encontrar la Estatua del Estibador, donado por la Colonia Belga, la Fuente de las Tres Figuras, donado por la Comunidad Estadounidense y dentro del Parque de la Reserva, el Monumento del Mariscal Venezolano a Antonio José de Sucre. Por último, están el antiguo Estadio Nacional de Lima, que fue renovado en 1921 por la Colonia Británica sobre el terreno de un estadio anterior. Y el Arco Morisco, que en un inicio se encontraba en las primeras cuadras de la Avenida Arequipa, pero fue derrumbado por el expresidente Óscar Benavides y posteriormente se reconstruyó en el Parque de la Amistad. Creo yo que apuntamos a otro tipo de celebraciones, que puedan llegar a nuevos sectores de la población, no solamente en Lima, y que de alguna manera permitan generar una idea de comunidad peruana diversa y variada. Ahora que los tiempos y las costumbres han cambiado, ¿cómo crees que se celebrará el Bicentenario? ¡Gracias!